Patrulla Policía En las ciudades de los países en desarrollo, los suburbios albergan a los miembros más pobres de la población. A menudo para salir de allí, sus habitantes acaban traficando con drogas. Es una forma rápida de ganar dinero. El tráfico es el centro de la violencia. A la policía le resulta difícil hacer cumplir la ley. Tienen que trabajar el doble. Río de Janeiro. La policía militar crea unidades especiales que trabajan directamente en las favelas. Caminan día y noche ocupando el territorio. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La policía creó unidades de operaciones especiales que patrullan en autos realizando registros puntuales. Dos métodos de patrullaje diferentes. Cada uno refleja la sociedad de su respectivo país. Seguiremos a estos agentes en el cumplimiento de su deber. Patrulla policial en los Barrios Bajos. Brasil, Río de Janeiro. La segunda ciudad más grande de Brasil. Esta ciudad es famosa por sus playas de Copacabana e Ipanema. El pan de azúcar y el Cristo Redentor en la cima del Monte Corcovado. Pero detrás de estos lindos paisajes se esconde una cruda realidad. Aquí, el 20% de la población vive en las barriadas o favelas. Situadas en lo alto de la ciudad, aferradas a las laderas de las colinas. No es fácil acceder a ellas. Solo se puede llegar a través de callejones caminando. Las favelas son zonas sin ley, donde reinan traficantes de drogas. Desde 2008, el Estado ha decidido actuar con dureza contra los delincuentes. Envió a una unidad especial, el BOPE. Su misión, reinsertar a la policía en todas las zonas. La unidad entra en las favelas en vehículos blindados, contando con apoyo de helicópteros. Es una misión de guerra que termina con la reimplantación de la bandera brasileña en las zonas reconquistadas. Hay mil favelas en el estado de Río de Janeiro. Y solo cientos de ellas son pacíficas. La primera en ser pacificada fue Santa Marta, cerca del centro de la ciudad. El hogar de 10.000 residentes que ahora viven con relativa tranquilidad. Todavía hay traficantes, pero la policía y las UPP, Unidades de Policía Pacificadoras, están presentes. La comandante de la unidad es esta mujer, Tatiana Lima, de 32 años. Hoy está en el Cuartel General de la Policía Militar para una ceremonia especial. Estar en la policía militar es mantener la paz y la seguridad de la comunidad. Incluso si tenemos que poner nuestras vidas en peligro, lo debemos hacer. Cada mes, los oficiales que lo merecen son premiados por sus superiores. Hoy, Tatiana va a entregar uno de los premios más importantes a un miembro de su equipo. El Cabo Roque forma parte de la UPP. Se ha destacado en operaciones deteniendo conocidos delincuentes. A través de la perseverancia y el trabajo duro, ha realizado búsquedas policiales con resultados concluyentes. Gracias a su trabajo, hemos realizado grandes detenciones. Y por eso es premiado, por su entrega y su valor. Hoy, unos 100 policías de los 40.000 de la ciudad recibirán premios. Pero la celebración se ve interrumpida por una emergencia. Nos acaban de informar que alguien ha sido detenido. Voy a llamar a mi superior para confirmarlo. Y luego nos vamos a dirigir a la comisaría. Tatiana nos explica que va a la comisaría. Necesita los detalles de la operación. Atención. Monitorización de Santa Marta. Unidades, por favor, contacten con la teniente Tatiana. Contacte con el comandante de la UPP. El sospechoso es claramente un traficante que fue detenido llevando una pequeña cantidad de drogas. En la carretera, todos están en alerta máxima. Aquí los agentes son objetivos simplemente por hacer su trabajo. Pero Tatiana siempre tiene su arma preparada para accionarla. Es importante, incluso esencial, que durante una operación como esta tengamos nuestras armas preparadas. Porque podríamos necesitarlas en cualquier momento. Puede ocurrir cualquier cosa. Siempre tenemos que estar preparados. Por razones de seguridad, tenemos que ser capaces de sacar nuestras armas rápidamente. Cada vez que subimos al coche, solemos quitarnos las fundas y llevar las armas en la mano. Para poder reaccionar rápidamente si nos atacan. Ya sea que alguien nos dispare con un arma, un rifle o cualquier otra arma de fuego. Y si el agente es precavido, es por una buena razón. El año pasado, dos agentes de patrulla que circulaban por un atasco, con la sirena encendida, se vieron repentinamente embestidos por otro vehículo. Con las ventanas arriba y sus armas enfundadas, no pueden hacer nada. Fueron dados por muertos al principio, pero sobrevivieron milagrosamente. Este caso sirvió como aprendizaje. Con sus ventanas abiertas y sus armas en el regazo, los agentes están mejor preparados. El sospechoso ha sido llevado a la comisaría de la policía civil. Aquí en Brasil, las tareas son compartidas. La policía militar interviene y la policía civil se encarga de los trámites legales. Tatiana se dirige a la comisaría para recoger el informe. Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Al igual que Río de Janeiro, Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más grande de su país. Es famosa por las impresionantes vistas al océano desde la cima de la montaña de la Mesa. Actividades como el surf hacen que Ciudad del Cabo sea un destino turístico muy popular. Esta ciudad, fundada por holandeses, es una de las más adineradas del continente africano. Y zonas como Camps Bay son las más codiciadas. Pero detrás de esta colorida imagen, se esconden innumerables problemas en los suburbios. 80% de los 3,7 millones de habitantes de la ciudad viven en estas barriadas. Casi el triple que en Río de Janeiro. La delincuencia está extendida en los distritos. Y al igual que en Río de Janeiro, está relacionada con las drogas. Aquí los delincuentes forman bandas. Hay cerca de 200 de ellas. Un número asombroso. Las rencillas entre las bandas rivales provocan un interminable derramamiento de sangre. Ante este grave problema, la ciudad encargó a sus propios agentes. La comisaría de Philippi, en el corazón de la ciudad. Es la que coordina los procedimientos. Los sargentos François y Brandon dirigen las operaciones. Debemos tener órdenes de registro. Si no las hay, básicamente haremos un seguimiento de la información que tenemos y que recibimos. E iremos a revisar estos lugares. Hoy están buscando unas direcciones. Su método de trabajo es ser lo más rápido posible. Para que los traficantes no puedan escapar. Y asegurarse de que no sean atacados por los delincuentes. No pueden darles la menor oportunidad. En las primeras direcciones no encuentran nada. Pero en la tercera dirección... ...encuentran a esta mujer que parece estar muy nerviosa. Me han robado el dinero, las joyas, todo. Eso sucede cada vez que vienen aquí. Ni siquiera traen una orden de registro. ¿Por qué lo hacen? Cuando nos enseñan el procedimiento policial, nos dicen que no podemos abrirles la puerta sin órdenes de registro. Si no la tienen, no pueden entrar. Señora, le sugiero que en este momento haga silencio. Sí, soy rasta. Ya se lo dije la última vez. No lo oculto. Soy rasta. En Sudáfrica, los agentes no necesitan una orden judicial si hay motivos. No me tienen que mandar a hacer silencio. Es mi derecho. Y este es el caso. Este hombre había sido arrestado por posesión de drogas. Escuche, señora. Si sigue así, la vamos a detener. La situación es muy tensa. François y Brandon creen que hay grandes cantidades de marihuana aquí. Finalmente, los agentes encuentran lo que estaban buscando en el dormitorio. Mira, lo encontré. Muy bien. Los agentes encuentran grandes cantidades de marihuana, al menos un kilogramo, pero no es todo lo que encuentran. Vaya, eso es mucha hierba. ¡Oh, yeah! ¡Prega el cabello y la púss! Estos envoltorios estaban previamente pesados. No hay duda. Estos paquetes han sido preparados para la venta. El sujeto no se saldrá con la suya. ¿Ves este material? Hacen paquetes como este y lo venden. Lo venden en el mercado. El traficante será llevado a la comisaría de la Policía Nacional a pocos minutos de distancia, donde será puesto bajo custodia. Favela de Santa Marta, Río de Janeiro. Comisaría de la Policía Civil. Al igual que Brandon, Tatiana reconoce al hombre que ha sido detenido. Sabe que trafica drogas en la favela, pero no le encontraron una cantidad significativa de drogas, así que queda libre. Solo llevaba cuatro paquetes y un poco de dinero. Pero para nosotros era suficiente para detenerlo. Lo habíamos seguido durante un tiempo para estar seguros. Además, cuando quisimos detenerlo, salió corriendo. Huyó de la policía. Atrapar a un traficante con suficiente droga es todo un desafío para la policía. Un juego del gato y el ratón. No muy lejos de la comisaría, otra unidad de patrulla detecta a un grupo sospechoso. Estamos en la plaza de la favela de Macax, famosa por su tráfico de drogas. La unidad decide acercarse a registrar al grupo con arma en mano, porque la situación podría agravarse. El grupo de jóvenes está muy concentrado y no notan a los agentes que se están acercando detrás de ellos. Bien, pongan todo sobre la mesa. Dejen de jugar. Quítate tu mochila. Muéstrame tu mochila. Los agentes comprobarán las tarjetas de identificación y verán si alguno de ellos lleva drogas. No muestran signos de resistencia o agresión hacia los agentes. Por una buena razón, no llevan drogas. Los controles de identidad aclaran su condición y se les deja marchar. Ahora nos dirigimos a la estación UPP en Santa Marta con Tatiana. Una vez que la policía entra en una favela y se queda allí, las estadísticas de criminalidad caen considerablemente. Creo que podemos decir que la UPP es un éxito. Las favelas siempre están por encima de la ciudad. Alejadas del centro, hoy tienen algunas de las mejores vistas de la bahía de Río de Janeiro. Hola. ¿Todo bien? Bienvenidos a la UPP de Santa Marta. Estación UPP de Santa Marta. Hola. Aquí Tatiana comanda a unos 100 oficiales. El respeto es una orden militar. Tatiana apenas ha cruzado la puerta cuando dos agentes de la policía civil se acercan a ella. Van fuertemente armados y buscan a un sospechoso. Han entrado en una casa. Y estamos aquí porque puede haber una persona implicada. Estoy armado así las 24 horas del día. Siempre llevo mi arma. Es el protocolo. A petición de la policía civil, Tatiana moviliza a su unidad. Patrullar por una favela, incluso una pacificada como Santa Marta, es todo un desafío. Hay que estar preparados. Seguimos el protocolo de actuación en las favelas. Pero aquí la UPP está más tranquila. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Siempre tenemos que estar atentos cuando patrullamos. Nunca se sabe lo que puede pasar. Puede pasar algo en cualquier momento. Las favelas son laberintos de callejones. Los agentes pueden ser emboscados en cualquier lugar. Los oficiales que patrullan por aquí están particularmente expuestos. Los agentes solo disponen de un número de identificación para guiarse. Aquí las calles no tienen nombres, por lo que encontrar una dirección es muy difícil. La dirección es muy difícil. La dirección es la correcta, pero el sospechoso no está. La policía civil ha venido con una citación oficial. Pero el sospechoso no está. Otra persona vive en esta dirección. Es un callejón sin salida. La investigación continuará en las casas vecinas. La situación es muy tensa. Si el acusado se asusta, podría huir. Aquí la policía no patrulla regularmente en los suburbios. Los informantes se asustan a los traficantes sospechosos. Los informantes los denuncian y la ciudad tiene presupuesto para pagarles. Estas fuentes pueden ser muy útiles. Los informantes suelen delatar a miembros de las bandas rivales. Los agentes encuentran pistas que sugieren que se trata de una casa de traficantes de metanfetamina. Se trata de una droga sintética. Está vacío. ¿Sí? Ese es todo el paquete. Ahí lo tienes. Estábamos hablando antes de la pipa. Pero, desgraciadamente, no hay pruebas contundentes. El sospechoso no podrá ser arrestado. Sin embargo, las sospechas de Brandon sobre la casa pronto se confirmarán. Calibre 40. Esta es una 9 milímetros. Disparada desde ese lado. A juzgar por él. Esto es básicamente lo que ocurre cuando las bandas rivales entran en la zona. Terminas con tiroteos como este. Incluso en la puerta de allí se puede ver que han disparado. De hecho, estos agujeros de balas son muy recientes. Los disparos no fueron para asustar al traficante. Estaban destinados a matar. Le dispararon hace dos semanas. Como se puede ver en su hombro, se está recuperando. Se puede ver una marca de 27 en la espalda y las estrellas. Incluso en su hombro aquí. El hombre tiene cuatro estrellas tatuadas en sus hombros. Eso indica que es un miembro de alto rango de la banda del 27. Prueba de que ha matado a miembros de bandas rivales. Estaba sentado en la esquina. Entonces, vi pasar un auto y eran unos hombres. Bajaron la ventana y comenzaron a disparar. En Ciudad del Cabo hay más de 200 bandas diferentes. Se reparten en zonas de la ciudad para traficar y tomar control de los territorios. Brandon sabe muy bien qué es esto, una guarida de drogas. Este es un ejemplo típico de cómo son las guaridas de la droga. Esta corona aquí es normalmente cuando empiezan a iniciarse en la banda 26. La banda 26 es más sobre drogas y dinero y mujeres. Tan pronto como vaya a la cárcel, se iniciará de inmediato en la banda 26. Los niveles en las bandas funcionan como los militares. Tienes tus soldados, luego los inquilinos, los capitanes. Y el rango más alto en cualquiera de las bandas es el de general. Y normalmente le estatúan cinco estrellas justo aquí en los hombros. Sí, tenía cuatro estrellas. Así que estaba arriba en el sistema de clasificación de la cárcel. La muerte por disparos entre bandas rivales es un problema grave. Hace solo dos meses, en un distrito se produjeron 32 asesinatos en un mes. Confiscar armas es una tarea común de estos agentes. Hoy, su misión es registrar el domicilio de una persona sospechosa de posesión de armas. Fue delatado por un vecino. Los agentes de la policía metropolitana bloquean la calle. Llegan a la dirección, pero no hay nadie en casa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para mejorar sus condiciones, los agentes envían a Donna, una entrenadora de perros que buscan armas y explosivos. Este perro está entrenado para encontrar polvo. Minutos después, el perro se sienta, señal de que ha encontrado algo. Efectivamente, en el estante superior de este armario hay un arma. El perro no se equivocó. Donna premia inmediatamente al perro. Aunque es un juego para él, él se entrena para ello todos los días. Es un muy buen trabajo, muy buen trabajo de mi perro. El sargento Rodríguez no recoge el arma. Podría ser una prueba incriminatoria en un juicio de asesinato. Es el protocolo de la policía científica. No quiero tocarla antes de que vengan los forenses. Tan pronto como los forenses la tomen, sabremos qué tipo de arma es. Parece una bereta. Roban, asaltan policías. Así es básicamente como obtienen las armas. Aquí las bandas no temen asaltar a los policías para robar sus armas. Hace unos meses, Ben Kappman, un oficial, fue asesinado en frente de su casa. Dos hombres armados lo golpearon para robarle el arma, dejando a su esposa y a tres hijos. Los asesinatos policiales son más frecuentes en Brasil que en Ciudad del Cabo, por lo que los agentes llevan sus armas listas para disparar. Aún no han encontrado al sospechoso en la favela de Santa Marta. Antes de volver a la comisaría de la UPP, Tatiana habla con los vecinos. La mejor manera de estrechar lazos y fomentar la confianza. Ah, están haciendo un buen trabajo. Ahora está mucho mejor. Sí, hacemos todo lo posible. Ahora hay menos delincuentes por acá. Vamos, adiós. Gracias. Gracias. Patrullamos las calles de la favela durante 12 horas. Bajamos, subimos, nos detenemos, hablamos con los residentes. Es una colina muy empinada. Las calles que tenemos que subir son muy agotadoras. Por eso, los agentes deben estar en plena forma física y entrenarse bien. Tatiana no va a detener a nadie hoy, pero su misión diaria es estar presente y no permitir que los traficantes vuelvan a la favela. Aquí están en el camino correcto. Pero no es igual en todas las favelas pacificadas, como Providencia, un poco más al norte. Esta fue pacificada después de Santa Marta. Es una de las más peligrosas. El capitano Rico, el segundo comandante de la UPP, solo lleva una semana en este cargo. Por primera vez trabaja en las favelas. Es hora de la primera patrulla del día. El capitano Rico no deja nada al azar. Hace unos años casi fue asesinado. Me dispararon con un arma calibre 12. Recibí una bala en la cabeza. Me rescataron. Perdí algunos fragmentos del cráneo. Y ahora tengo una placa de titanio en la cabeza. Es la segunda vez que me disparan en servicio. Los agentes son el principal objetivo de los narcotraficantes. No todos tienen la misma suerte que el capitano Rico. Desde principios de año, en el estado de Río de Janeiro, más de 15 agentes han sido asesinados. Estas favelas están codificadas por colores en función de su peligrosidad. La zona roja es un área en la que es muy probable un enfrentamiento armado. La zona amarilla es intermedia. Y las zonas verdes son las más seguras. Donde es menos probable que te ataquen. Esta es una zona amarilla. Por lo tanto, podría surgir un enfrentamiento en cualquier momento. El capitano Rico va a patrullar dos zonas sensibles. Que eran focos de tráfico de drogas antes de que la favela fuera pacificada. Pero la pacificación no significa que no haya delincuencia. Aquí son zonas sensibles para los agentes. Y zonas estratégicas para el tráfico de drogas. Por lo tanto, tenemos que ganar terreno para evitar que los traficantes vuelvan a entrar. Y reclamen la zona o intenten emboscar a la policía. Aquí se siguen vendiendo estupefacientes. Pero el dominio territorial de los traficantes es cosa del pasado. Al igual que las exhibiciones públicas de armas que solían tener lugar antes de que la paz llegara a la favela. Desgraciadamente, el destino de los habitantes de las favelas suele estar trazado desde el día en que nacen. Ganar dinero rápido traficando con drogas es muy fácil. Una fatalidad que la policía metropolitana de la ciudad trata de erradicar. Amigo, ya llegué. Ya estoy aquí. Nos encontramos con Dona que, como cada mañana, está entrenando a su perro. El trabajo es la clave del éxito. Solo uno de estos neumáticos esconde un arma. La misión del perro es encontrarla en menos de 30 segundos. Ha encontrado el arma de fuego. Ellos huelen el contenido del arma de fuego que está en la bala. La unidad de policía canina cuenta con cuatro ejemplares de búsqueda de armas de fuego, dos ejemplares de perros de patrulla y ocho ejemplares para búsqueda de drogas. Joana está al mando de la supervisión de la unidad canina. Hoy se dirige a un centro social gestionado por la policía, donde los jóvenes pasan el fin de semana. Les explicamos los pros y los contras del abuso de sustancias, y también para que conozcan a la policía canina y, a su vez, cuáles son nuestras funciones. Aquí estamos. En el centro social, Joana se pone el uniforme. El objetivo es establecer un vínculo positivo entre los jóvenes del distrito y el uniforme. Buenas tardes. Soy la comisaria Félix de la unidad canina de la policía metropolitana. Todos conocemos este tipo de drogas. La marihuana, la cocaína, la cocaína y la cocaína. Esta es la forma pura de las sustancias. Así es como los entrenamos. Para terminar su discurso con una nota positiva, Joana pide a sus hombres que hagan una demostración. Se esconden varios tipos de drogas, entre ellas la más común en los barrios, la metanfetamina, conocida como TIC. Están entrenados para muchas sustancias diferentes. Es interesante ver por qué especialmente el TIC no se puede oler y también mostrar cómo pueden identificarlo. Tras la demostración de búsqueda de drogas, el espectáculo continúa. Ahora pasamos a la demostración de las formas de aprehensión. El espectáculo ha sido un éxito. Joana continuará con su trabajo con los jóvenes de los suburbios. Bien, ¿alguna pregunta? Rápidamente detecta quienes encajan en el perfil de un traficante de drogas. Una información esencial para cuando vuelva a cruzarse con ellos. Encontrarás a los que son más callados. No preguntan, pero su lenguaje corporal reacciona a lo que dices. Y luego encontrarás a los que son más habladores, pero también verás que intentan ocultar que están traficando con alguna droga. Para ella, las jornadas de prevención como esta son más importantes de lo que parece. Ella está creando una relación de confianza con estos jóvenes. Este vínculo le ayudará en el futuro. Aquí la guerra contra las drogas también es implacable. Aquí el TIC no es popular, pero sí la cojina y la cojina. La patrulla del Capitano Rico se dirige a una de las zonas más sensibles. Este es el lugar estratégico. Hay muchos callejones. Es un centro de tráfico de drogas. Los clientes vienen del centro en el teleférico y los traficantes se escabullan por callejones más arriba para hacer el trato cuando ven al cliente. Este es el lugar. Estamos aquí haciendo acto de presencia para evitar el tráfico y frustrar el mercado. Estar aquí y ser policía es muy arriesgado. Cuatro días antes de este patrullaje, en este mismo lugar, un agente fue asesinado sin motivos aparentes. Fue una noticia en los diarios. Le dispararon durante un patrullaje nocturno en la zona. Según los testigos, el traficante que le disparó se encontraba en estas escaleras y huyó tras el disparo. El soldado Daniel fue trasladado al hospital Sousa a Aguiar, pero murió en el camino. Tuvo un funeral con honores militares. Daniel es el tercer policía asesinado en una semana en esta ciudad. Desde que comenzó el año, 18 oficiales han sido asesinados. La presencia policial se ha duplicado en estas favelas. La patrulla del Capitano Rico se dirige a esta calle, la más peligrosa de esta favela, debajo de estos escalones. Hoy, la UPP tiene órdenes de combatir. En este lugar, la unidad ha recibido fuego. Esta zona es un conocido cuartel general para estos traficantes. Nadie se mueve sin estar cubierto por otro oficial armado. Vamos, vamos. Atento a todo. Iré yo primero. En esta área, los disparos siempre provienen de las alturas. Así que, entre paso y paso, estos hombres se esconden entre los autos para asegurarse de no ser alcanzados en una emboscada. El capitán detecta un movimiento sospechoso desde una de las ventanas. Un hombre retrocede de repente. No hay tiempo que perder. Debe ser atrapado. Tienen acceso al dormitorio, pero el hombre no está. Parece que se ha marchado a toda prisa. Los agentes revisan el lugar. No hay tiempo. La única persona que queda en la vivienda es una mujer mayor, de 76 años. Señora, ¿está todo bien aquí? ¿Sí? ¿Nadie le ha pedido que le guarde algo aquí? No, no, no. Aquí no. Gracias a Dios. Por lo menos nos respetan. Si hacen algo, no es con nosotros. Aquí no pasa nada y no queremos tener nada que ver con eso. ¿Sabes si hay algún escondite aquí? No lo sé, oficial. Bien. No se preocupe. Gracias. La señora no está en condiciones de ayudar, pero los oficiales continuarán su búsqueda. El sospechoso podría estar en cualquier lugar. Aunque no encuentren a este hombre, los agentes tienen pruebas de que el sospechoso es traficante. He encontrado algunos paquetes vacíos envueltos en plástico. Estos empaques plásticos son exactamente los que usan los traficantes para vender dosis individuales. Continúa la revisión del escondite del traficante. En el piso superior, los agentes descubren que ha huido por una puerta secreta. Mira. Debe haber huido por ahí. Como tenía mucha prisa, ha dejado una de sus mochilas. Ciudad de El Cabo. Brandon y François continúan con su patrullaje y reconocen a un traficante que huye inmediatamente. Estaba en medio de una transacción. A pesar del peligro, los agentes lo siguen. Están completamente expuestos a un posible ataque. El traficante encuentra un escondite al final de estas escaleras. Brandon y François van por él. Los agentes cuentan con el factor sorpresa. Por suerte, el traficante no se resiste. Cuando llegan al final de la escalera, hay una multitud y ven lo que sucede. El traficante es registrado en una furgoneta. para evitar agitación en la multitud. El traficante no carga nada, pero tiene fuertes dolores de estómago y empieza a vomitar. Se ha tragado la metanfetamina que intentaba vender. Podría estar muy, muy enfermo. Incluso podría morir. Aunque sea peligroso, tienes que cuidar a tu compañero. Los agentes vuelven a las calles para dirigir el registro previsto. El traficante fue delatado por una banda rival. El elemento sorpresa es clave para el éxito. Los agentes registran cada centímetro de la propiedad. Al menos sus sospechas no eran erróneas. El traficante ha escondido su mercancía en una mochila. Los agentes acaban encontrándola. Esta vez es metanfetamina. Esto se llama TIC. Metanfetamina. Es una droga muy adictiva, así que su uso es muy peligroso. El traficante y su cómplice son arrestados de inmediato. Esto se llama TIC. Titudo sobre el perro. Tienen una droga. Tienen una droga. ¿Cómo estás? ¡Está lleno! Los agentes encontraron en total 14 dosis de c***, 25 porciones individuales de marihuana. El traficante enfrentará de tres a cinco años de prisión. La patrulla del Capitano Rico no ha detenido a ningún sospechoso hoy. Las favelas tienen muchos callejones y los traficantes pueden huir fácilmente. Hoy, el capitán se ocupa de otra misión. Ahora vamos a buscar a una mujer. Tenemos una orden de arresto contra ella por vínculos con el tráfico de drogas. El capitán se asegura de bloquear todas las salidas para que el sospechoso no tenga posibilidades de escapar. Hola señora, ¿conoce a la señorita Ellen Lorenzo Dutra? Sí, pero fue detenida. Hace tiempo. ¿No está aquí? No, no señor, no está aquí. La policía civil vino a buscarla hace tiempo. ¿Puede darme su nombre completo, por favor? Para que podamos informar que hemos estado aquí y hemos hablado con usted. Sí, no hay problema. No entiendo muy bien lo que ha hecho. Sé que está inmersa en un juicio y que el juez había ordenado que se quedara aquí hasta que terminará la investigación. Pero han venido antes y se la han llevado. Ella es la madre de Ellen Lorenzo Dutra. Nos ha explicado que la policía civil ya ha venido con una orden judicial y se ha llevado a su hija. Todos formamos parte de las instituciones del gobierno, pero son fuerzas policiales distintas. La policía civil ya se ha encargado de esta misión, así que solo haremos constar que hemos estado aquí. Las familias no suelen estar de acuerdo con los comportamientos ilícitos de sus hijos, en este caso de su hija. Podemos confiar en ella. Entiende que solo estamos haciendo nuestro trabajo. De regreso a la estación de la UPP, el capitano Rico entiende que para ganarse la confianza de los residentes debe estar en la favela a diario. Hoy hicimos el mismo recorrido que ayer, pero también fuimos a la calle Domente. Nos han dicho los vecinos que allí se hacen tratos de drogas. A veces incluso se ven personas armadas en medio de la calle. Así que para patrullar en esta zona tuvimos que estar muy atentos. La situación de las favelas de Río de Janeiro están cambiando poco a poco. Los residentes están dejando de reconocer la autoridad de los traficantes y redescubriendo su confianza en la policía. Es un proceso lento, pero lo están consiguiendo. En la comisaría de este distrito, uno de los más grandes de Ciudad del Cabo y hogar de más de 200.000 personas, esta noche habrá una operación a gran escala. La semana pasada, en Delft, uno de los distritos cercanos, un ajuste de cuentas entre bandas provocó la muerte de 10 personas. La policía tiene la misión de encontrar armas, drogas y traficantes. Carl, director de operaciones especiales, dirige la búsqueda. Esta joven es interrogada en la primera dirección. Tiene 25 años y cinco hijos. Los agentes le encuentran... Se trata de su tercer delito. El capitán Carl sabe que esta joven es solo una consumidora. A cambio de una sentencia más indulgente, ella accede a proporcionar información. Bien, lo que ha pasado es que, cuando hicimos el operativo policial, ella tenía algo de... encima. Y ahora vamos a hacer un seguimiento de alguna información en términos de dónde la compró. La joven solo ha proporcionado unos pocos detalles. La policía se dirige al lugar con la esperanza de encontrar más. Los agentes encuentran un arma eléctrica, muy utilizada por los traficantes para hacer cumplir su propia ley. Esto está prohibido. Los agentes no encuentran nada aquí. Pero de vuelta a la carretera, notan algo sospechoso y registran otra casa. De repente, un hombre empieza a huir. Aprovechando la ventaja del conocimiento de la zona, espera librarse de los agentes. Pero son numerosos y la persecución continúa. Consiguen detener al hombre. Viste zapatos deportivos y una gorra. Los agentes quieren saber más. Es probable que el hombre haya arrojado drogas o incluso un arma corta mientras corría. Los agentes necesitan encontrar pruebas. Con esta oscuridad, en un área tan grande, es difícil encontrar algo. Ponlo aquí, justo al lado de su gorra. Ahí vamos. Hay que llevarlo al auto. El sospechoso es llevado ante la presencia del Capitán Carl. ¿Por qué corría así? ¿Quieren averiguar por qué corría este joven? Esto es TIC. No se trata del traficante que estaban buscando, pero es uno más que la policía ha detenido hoy. Tanto en Río como en Ciudad del Cabo, las autoridades están haciendo progresos. Ya sea a través de las unidades de mantenimiento de la paz como en Río de Janeiro o de las unidades de operaciones especiales en Ciudad del Cabo, cada agente se adapta a su terreno, cultura e historia. La lucha contra la delincuencia continúa. Y la 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 Patrulla policial